Más allá de incorporar en sus conferencias todas sus sapiencias y su sabiduría sobre muchos temas relacionados con la catedral que hemos hablado aquí, arquitectónicos, histórico-artísticos, de música, van a incorporar también el salmantirismo del que hacen gala todos ellos. De un ciclo que pretende principalmente poder debatir, exponer en el ámbito ciudadano, no solo universitario, asuntos de especial interés para la ciudad. Y la catedral lo es, es un edificio de referencia, es una obra secular que han ido realizando los salmantinos, las salmantinas, durante muchas generaciones, durante varios siglos, y es sin duda uno de los grandes atractivos de la ciudad de Salamanca. Es una magnífica obra de arte, es un gran edificio que simboliza y que da forma al paisaje clave, es más conocido, el más querido de la ciudad de Salamanca y además es un gran proyecto colectivo y quiere seguirlo siendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!